Muchas personas, y me incluyo, creo que es más cómodo que traer un smartwatch, una smartband, una banda inteligente porque creo que es más cómodo, es también más estético, para dormir también la puedes utilizar e inclusive la batería de estos productos suele ser muy superior a la de cualquier reloj inteligente Sin embargo, ahorita podemos nosotros elegir entre varias opciones que hay en el mercado En este caso voy a elegir las más populares que podemos encontrar y que también ofrecen las mejores funciones La primera de ellas es la Huawei Watch Fit Special Edition Esta es la banda más premium que ofrece hasta la fecha la compañía de Huawei y con mayores funciones También la vamos a comparar con la Xiaomi Smartband 7 Pro Una de las bandas de Xiaomi también más populares y también con un precio bastante asequible Y la Honor Band 7 Pro, que es también la banda más avanzada y la que mejor características tiene actualmente presentadas por la compañía de Honor A nivel precios, entre estas tres bandas varían muchísimo Y es que la más cara es la de Huawei que vale $1,700 pesos En el caso de la banda de Xiaomi $1,300 pesos Y en el caso de la banda de Honor estamos hablando de $789 pesos Aproximadamente $800 pesos Si lo trasladamos a Dolores, aquí les dejamos las cifras Entonces sí, son bandas con diferentes precios pero también con diferentes especificaciones Y les quiero decir cuál es la que más convendría en base a las necesidades que cada uno de ustedes podría tener En primero vámonos al unboxing porque en todas estas bandas nos vamos a encontrar con lo mismo Tenemos lo que es la respectiva banda y también nos encontramos con su respectivo cable de carga En ninguno nos encontramos con un cubito, en ninguno nos encontramos con algo adicional Pero la presentación es bastante estética en el caso de las tres bandas Después vamos a hablar del diseño y de las pantallas Porque en el caso de la banda de Huawei y de Xiaomi nos encontramos con una pantalla de 1,69 pulgadas Mientras que en el caso de la banda de Honor nos encontramos con 1,46 pulgadas La verdad es que no noto gran diferencia No es como que estemos hablando de una pantalla muy grande y otra muy pequeña Sin embargo, sí hay algunas diferencias importantes a tomar en cuenta Y es que en el caso de la banda de Honor es la que tiene dimensiones más reducidas Inclusive yo podría decir que no es una buena decisión compararlo con estas bandas Porque competiría más bien, por ejemplo, con la Band 7 de Xiaomi Sin embargo, las dimensiones y las características físicas de la banda Son más semejantes a las de sus productos Por lo cual es que creo que también es una buena comparativa Para que tú veas y realmente no necesites irte por otra banda más cara Cuando hablamos del brillo de las pantallas Yo creo que en todos los casos es bastante buena Tenemos un brillo bastante alto para que la puedas ver en exteriores Sin interiores, sin mayores complicaciones Sin embargo, hay un punto a destacar Y es que en el caso de la banda de Xiaomi Nos encontramos con un brillo automático De esta forma nosotros no vamos a tener que manualmente ir ajustando El brillo más bajo, más alto No nos preocupamos por eso En el caso de Xiaomi tiene eso perfectamente cubierto Y creo que es una característica que más bandas deberían estar incorporando Eso sí, en el caso de la banda de Huawei Nos encontramos con un color turquesa Que claro, lo podemos encontrar en diferentes colores de la correa Tú puedes elegir el que más te guste Pero en el caso de Honor y de Xiaomi Pues la base es el color negro Sí, claro, puede ser algo más acorde Para que lo puedas utilizar con cualquier tipo de ropa Pero en el caso de Huawei Pues te da este juego Que puede ser un poco más interesante para algunos usuarios Y que también se ve bastante atractivo Después, cada una de estas bandas Funciona evidentemente con nuestro teléfono Y vamos a requerir la aplicación que utilizan Instalada en nuestros dispositivos En cada una es diferente Y hay algo importante a destacar En el caso de Huawei No vamos a encontrar la aplicación dentro de la Google Play Store O sea, para teléfonos Android Vas a tener que instalártela desde la App Gallery Si la quieres instalar desde tu teléfono Apple No te vas a encontrar con problemas En el caso de la de Xiaomi La puedes instalar sin problemas Tanto en Android como en iPhone Y en el caso de Honor hay una peculiaridad No lo puedes utilizar con ningún teléfono de Apple Así que si tienes un iPhone Olvídate porque no funciona Pero si está disponible Y funciona perfectamente con los teléfonos Android Ya bueno, nos vamos a la interfaz De cada una de estas aplicaciones La verdad es que son muy semejantes Claro, cada una tiene su estilo De mostrar la información Y todas me parecen muy completas No hay una en específico Que yo les pueda decir Ah, esta me gusta más Esta te muestra la información De forma más detallada No, realmente Simplemente son diferentes estilos Pero en general Nos muestran la misma información Y ese como todas estas bandas Incorporan prácticamente los mismos sensores Así que no creo que sea Un punto de decisión la aplicación Todas funcionan bien Todas te dejan cambiar Los watch faces de las bandas Todas tienen un montón de opciones Que nosotros podemos elegir Algunas de pago Algunas totalmente gratuitas También a nivel funciones Las podemos activar o desactivar Desde la aplicación O desde el mismo reloj Así que en este sentido Creo que todas las aplicaciones Funcionan bastante bien Y no creo que sea algo Que te haga decidir una u otra Después cuando hablamos De los sensores Y de todo lo que podemos medir Con esos relojes En todos podemos medir Exactamente lo mismo Cuando vamos con más de 96 deportes Que podemos hacer Y medir a través de estas bandas Solamente hay una pequeña peculiaridad Y es que la Huawei Es la única que nos permite Medir deportes Como por ejemplo En aguas abiertas Nada en aguas abiertas No lo permiten muchas bandas Y esta podría ser Una de las más económicas Que te permite hacer Este tipo de cosas En el caso de la Xiaomi Y en el caso de la Honor Si que te permiten medir la natación Pero no te permite medirlo En aguas abiertas O sea solamente en alberca Y obviamente Bajo ciertas características De mitadas Así que yo te recomiendo Que no la utilices para esto Y que si buscas esta característica Tal vez es mejor Por la de Huawei Y es que mucho de esto También es debido A que tanto la banda de Xiaomi Como la banda de Huawei Si incorporan GPS Y esto te servirá de mucho Porque cuando salgas a correr Cuando salgas a medir algún deporte Que requiera GPS No vas a tener la necesidad De llevarte tu teléfono contigo En el caso de la banda de Honor Si Y eso también justifica Que el precio sea mucho más económico Pero en el caso De las otras dos bandas Si lo tenemos Y la de Xiaomi Podría decirse Que es de las más económicas Que te los está ofreciendo Junto a esto En todas las bandas Vamos a medir tanto La frecuencia cardíaca La vamos a poder medir 24-7 Todo el momento Al dormir de día Cuando tú quieras En el caso De la saturación de oxígeno También la vamos a poder monitorizar Y depende obviamente De las características que quieras Si quieres que sea continua Obviamente La batería va a disminuir En todas las bandas A un lado de eso También contamos Con los respectivos sensores Para medir el sueño Para que nosotros Podamos medir el estrés Para que podamos medir Los parámetros tradicionales Que suele medir un smartwatch Y por supuesto Porque ha sucedido Estos relojes También te dan la hora Después Hablemos de la resistencia al agua Porque todos cuentan Con protección En este caso 5 ATM Así que Lo puedes meter hasta 50 metros De profundidad en el mar Y no va a haber problema Así que Sí Estos relojes Son totalmente Compatibles Y soportan Sin ningún tipo de inconveniente El agua El polvo Así que no te preocupes Mójalos Llévatelos a bañar Mételos al mar No te los tienes que quitar Funcionan bastante bien En este sentido Y siempre podrás estar comunicado Después Hablemos de la batería Porque ya tuve la oportunidad De probar todas estas bandas Durante más de una semana Y sí hemos podido notar Diferencias en la autonomía Y esto es algo importante A tomar en cuenta Yo desactivé Por completo Todos esos parámetros Que consumían más batería Tanto la de Huawei Como la de Xiaomi Y desafortunadamente La autonomía No llegó a superar Los 7 días De hecho En la mayoría de los casos Me quedaba Con una batería limitada Si acaso Huawei Fue la que llegó A superar Los 7 días Se quedó En 7 días y medio 8 días Pero la banda de Xiaomi Se quedó bastante corta Ya dejamos de tener Suficiente batería A partir del quinto A sexto día Así que en ese sentido Sí La banda de Xiaomi Es la que tiene La menor autonomía De todas En el caso de la banda De Honor No llegó a los 14 días Que promete Pero sí fue la que Mayor autonomía Nos ofreció Y quizás eso también Es debido al GPS Pues esta banda Llegó hasta 10 días De autonomía Con los mismos parámetros De las mismas funciones Activadas En las 3 bandas Así que en este sentido Creo que la de Honor Si buscas la mejor autonomía Esta es una buena opción Después hablemos De el sistema Que están ofreciendo Estas bandas Porque yo en particular Creo que el que más Me ha gustado Sin duda alguna Es el de Huawei Y se los tengo que decir Desde ya Porque funciona bastante bien Es muy estético Es muy fluida la experiencia Sientes que estás Como en un teléfono móvil Funciona bien Se mueve rápido No tienes lagazos Tienes una banda Que te muestra Los logotipos De las aplicaciones Que te muestra Toda la información Que puedes llegar a necesitar La interfaz Es muy sencilla Muy intuitiva De utilizar Inclusive puedes hasta Responder las notificaciones Los mensajes de Whatsapp Los mensajes de aplicaciones De mensajería Los puedes responder Desde las bandas Como algunos smartwatches Si que lo permiten En el caso de la banda De Xiaomi Y de Honor No te permiten responder Ningún tipo de notificación A través de estas bandas Lo cual me parece Un poco negativo Si que las puedes visualizar Si que puedes ver Toda la información Pero me parece un poco No sé Antiestético La forma en la que los muestran Creo que Honor Lo hace mejor En ese sentido Que Xiaomi Tiene que mejorar Muchísimo En este sentido La banda de Xiaomi Lo hace bien Es una buena banda Te muestra bien La información Pero todavía tienen que pulir Algunos pequeños detalles En este sentido A un lado esto También cuando vemos La interfaz Cuando nosotros Nos podemos modificar Algunos otros datos Como no sé Seleccionar algún deporte Que queramos ver Incluso ajustar El watch face Que nosotros tengamos En la pantalla La fluidez Es bastante buena Pero creo que Hay una clara diferencia En cuanto a la banda De Huawei Creo que lo hace mucho mejor En este sentido Sobre las otras dos opciones Sin embargo En este sentido Si el GPS No es muy importante Para ti Quizás la banda de Honor Sea más que suficiente Y no tengas inconvenientes Por supuesto Siempre y cuando Lo quieras utilizar Con un teléfono Android Porque recuerda Que no funciona Con los teléfonos de Apple Finalmente Vámonos a las conclusiones Porque creo que La banda más completa Y si no tienes Un presupuesto limitado Vete por la banda de Huawei Es la opción más completa Tiene absolutamente todo Una muy buena interfaz Tiene una muy buena autonomía Tiene GPS La verdad es que Yo creo que Es mi banda favorita Sin incluir Lo que es el brillo automático Que sí tiene La banda de Xiaomi Pero que esta no la tiene Pero fuera de eso Y a pesar de que no la tiene No es una limitante para mí Creo que En general Es la mejor banda Que puedes comprar Ahora Si estás buscando Una banda Que te ofrezca GPS Que sea de las más económicas Con esta función Que sí En el caso de que tengas Un teléfono de Xiaomi Vas a tener una mejor Compatibilidad Una mayor estabilidad Y que también Puedas tener una gran Personalización Pero una autonomía Que quizás No es de las mejores Podrías irte Por la banda de Xiaomi Sin embargo Si buscas la opción Más económica Pero completa Que no te vaya a dar problemas Y el GPS Y el GPS Es totalmente relevante Para ti Y por supuesto No pienses utilizarlo En un teléfono de Apple Creo que la banda de Honor También es una opción Muy segura Muy buena Y que no te vas a estar equivocando Es una banda muy completa Y de hecho Les tengo muy buenas noticias Porque de hecho La Band 7 de Honor La están regalando ahorita En prácticamente Cualquier compra De sus productos Y son muy buenas noticias Porque por ejemplo Si tú te compras Un Honor X8A O te compras Una Honor Pad X8 O sea Esta tablet Vas a estar teniendo Estos regalos Que es una Honor Band 7 Una bolsa súper bonita Que no la tengo aquí Pero también Se la están regalando Y también les van a regalar Lo que es esta Súper bocina Que de hecho Les vamos a hacer aquí El unboxing Vamos a hacerles El unboxing de esta bocina A ver qué tal Qué tal está Este detallazo Que nos está dando La compañía de Honor Vamos a verlo A ver Acá tenemos Ok Es una bocina Que se ve bonita Se ve bastante estética Es uno de los regalos Que está dando Honor En la compra de estos productos Así que si tenías pensado En comprarte un teléfono Y te gusta El Honor X8A O incluso La tablet de Honor Pues yo creo que es una Muy muy buena opción Para que te lleves Ahorita Desde ya gratis También la Honor Band 7 Te dejo el enlace En la descripción Para que vayas a comprarlo Si es que te interesan Y bueno Yo soy Montaño Fernando Navarro Detrás de las cámaras Esto es Tengo TV Y nos vemos Hasta la próxima Tengo la Tengo la